Sublime Noche Viendo caer la noche atrapada de niebla, apareces abrazando los miedos, traspasando el pasado de tu cuerpo, saboreando la esencia que seduce. Oscuridad que desvanece del fuego, radiante penetrando los rayos del sol, acuéstate en la tinta de mis versos y llena de leyendas nuestros besos. Describe el suspiro que escapa, suave viento que salpica el deseo, mientras arropas mis brazos, pienso en ti rondando en tinieblas. Abrí mis ojos deseando conseguir tu aroma, amanece el rincón vacío, lleno de soledad. Las paredes se encuentran manchadas del olor y deseo, que se perdió como fantasma. Me quedaré en esta noche eterna sintiéndome embriagado de recuerdos, pensando en silencio, diríate extraño, recostado en el sillón de hojas secas, llenas de escritos mostrando que respiro. Experimentando la ilusión que cambió mi realidad aferrada en el desierto, reinventando el rumbo y la inocencia, dejando respirar el aliento del recuerdo. No me sueltes esta noche, déjame servirte el vino de mi amor, desvanécete hasta que aparezca la madrugada y te des cuenta de los borrones descritos escapándose frágilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!